Muchas gracias, familia, por permitirnos entrar en su hogar y por llegar al corazón. Los que llegan al corazón con sus sentimientos, con sus profundidades, son los artistas de este hermoso género que es nuestro folclore y que tiene su regionalismo. Y que ahora parece que la cosa la quieren cambiar. Con esto de la globalización, en los grandes centros de poder fabrican los ídolos, lo mandan a través de los satélites y entonces en todas partes del mundo consumimos lo que están fabricando. Y tenemos que defender, y esa es la función nuestra, defender esos regionalismos que son nuestros y que gracias a ese aislamiento que tuvo en un principio, digamos, desde que nos independizamos de España hasta los primeros años de este siglo, ese aislamiento en la Argentina significó el avance de los regionalismos, que es lo que nosotros tenemos que defender de nuestros folclores. Porque ahí está, de esa manera, el sentimiento de cada una de las regiones del país. Eso es lo que nosotros, una temática que podemos hablar, que podemos decir, pero hay otras cosas para contar y para decir, podríamos hablar toda una vida. Y justamente hoy estamos recibiendo en nuestro programa a un hombre que a través de toda su vida, a través de su trayectoria, le encontró, quizá porque tiene una capacidad mental, porque lo sabe decir, el sentimiento, la idiosincrasia, y conoció y dice las cosas que ve a través de su canto, de su música, del hombre argentino. Hoy nos visita José Larrable. ¿Qué tal? Muy bien. Acá andamos, sí, por primera vez en tu programa, y estoy muy contento de poder charlar con vos, de cambiar algunas ideas, algunas opiniones, algunas encontradas, otras paralelas. Yo creo que es importante lo que dijiste. Yo creo que a través del tiempo, solo, sin demasiado apoyo de la parte que en realidad tiene que manejar la cultura de un país, acá siempre la cultura fue algo suntuario, ¿no? Se tomó como algo suntuario. La gente sola, a través de, justamente, del regionalismo que vos hablabas, fue de a poquito, de a poquito, insertando dentro del oído y del espíritu y de la mente del ciudadano, su música regional, sus costumbres. Es, este, es tremendamente rico nuestro país en costumbres. Si uno se pone a analizar las cosas, muchas veces, dentro de una sola provincia, sin pasar en las grandes diferencias que existe en la provincia de Buenos Aires, como Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, el litoral, dentro de la misma provincia, hay diferentes maneras, pero infinidad de maneras diferentes, de ensillar un caballo, de decir las cosas. Hay terminologías que por ahí, en 200 kilómetros de distancia, quieren decir diferentes cosas. Hay un montón de quichuismos dentro de lo que es el lunfarrismo, que se cree que es, este, todas palabras traídas de afuera por los inmigrantes. Sin embargo, hay muchas palabras quichuas, muchas palabras mapuches, que vamos incorporando sin darnos cuenta, gracias a Dios, ¿no es cierto? Incluso, este, se está notando mucho en los pibes actualmente, que están usando un montón de palabras que son lunfardas, y el lunfardo, muchos, este, muchos creen que es netamente porteño. Y sin embargo, el lunfardo, la mayoría de las palabras lunfardas, han venido del interior, con la gente del interior. Por ejemplo, el pique, la cancha, este, todo eso es para la quichua, ¿no? El pique, eso, hay un tango que dice, es el pique vieja tejuné. Es del laburo, nosotros le llamamos, en una parte del sur, le llamamos pique al trabajo, ¿no es cierto? Cuando yo vine a Buenos Aires y cantaba sin pique, una canción que se llama así, muchos no entendían, porque pique, para muchos porteños, era pararse en una esquina a ver si se podía levantar algo, si pica. Pique, en el litoral, es un bicho que se mete abajo de la pata y que te hace un tremendo agujero y que no te deja caminar, ¿no es cierto? Y pique, para la gente del sur, es el laburo, es el trabajo. Esa frase ha llegado a través de algún autor, y en ese tema que yo te estoy diciendo, que a mí me extrañó, digo, desde el pique vieja tejuné, y digo, mirá vos cómo llega una palabra, seguramente el autor, yo no me acuerdo quién es, pero seguramente el autor debe haber andado por allá o debe ser de por allá, porque también la mayoría de los autores de tango son todos del interior, ¿no es cierto? Ya sea Homero Manzi, ya sea, qué sé yo, Cobián, ya sea Di Sarli, los hermanos Espósito, Franchini, hay un montón de gente argentino le des, Macharlo, Era Pampiano, que se fueron aporteñando y fueron tomando la música de Buenos Aires como la música que ellos sentían, ¿no? Pero todos en el fondo siempre se cantaban una milonga, una zamba, medio así, como entre casas, ¿no? ¿La obra máxima de José Larralde puede ser herencia para un hijo gaucho? Yo creo que esa fue la obra que a través de Hugo Guerrero Martínez fue la obra que hizo que se me conociera más. A mí ya se me conocía a través del porqué, ¿te acuerdas? que ella, me han dicho el que hizo el porqué, del botón, que la gente lo agarró medio a la chacota, pero que tiene su contenido, ¿no es cierto? O mejor dicho, la intención por lo menos fue otra, que si uno la escucha bien, no es para tomarlo en joda hablando en plata. Herencia por el hijo gaucho fue tomado como, claro, como una obra integral y después del payado perseguido, después de la muerte de Juan Lavalle, de Sábato y Falú que hizo la música, eso era una especie de monólogo, o sea, de una especie, valga la paradoja, es un monólogo dialogado hacia, se supone hacia un hijo, que en realidad ese hijo representa a todos los chicos, ¿no es cierto? a todos los hijos que de una manera u otra por diferentes circunstancias no han podido vivir lo que uno ha vivido, porque yo te lo puedo decir con toda sinceridad, todo lo que yo canto lo he vivido en carne propia, yo trabajé de peón hasta los 30, yo tenía dos long play en la calle y trabajaba en mecánico para comer, porque los discos míos ni mi mamá los conocía, yo trabajaba acá en Buenos Aires, me volvía hacia la cosecha, trabajaba en la bolsa, trabajaba de cocedor, trabajaba en el arado, hecho de cartango en el ferrocarril, hecho de alambradores, menos tirar la teta a la vaca, a pesar de que soy hijo de vasco, nunca le pude sacar una gota de leche y una vaca, parece mentira, ¿no? Nunca ordeñé, y las veces que quise ordeñar me pegaban cada patadón, por más que las mañaba, nunca pude, pero después he hecho todo tipo de trabajo, o sea que lo que a mí cuando me preguntan, a lo mejor me extiendo mucho en lo que te estoy contando, a mí cuando me preguntan cuántos años ando en esto, yo tengo 60 años, y siempre le digo, yo tengo 54 años en esto, porque yo a los 6 años salía a trabajar por primera vez, que era ir a buscarle el caballo a un repartidor, a una quinta, que el caballo se mataba a risa de mí, porque me miraba, cuando lo iba a agarrar corría, y yo andaba entre los cardos, me llenaba de abrojo, y cuando él se aburría de hacerme correr por todo el campito, se dejaba agarrar, y lo traía al almacén de tiro, porque no podía subir, le gateaba las patas, pero me volteaba, y me daban 20 centavos de níquel, ¿te acordás de los de níquel? Y con esos 20 centavos, aunque te parezca mentira, se compraban medio kilo de carne y un kilo de fideos, o sea que a los 6 años ya me ganaba la comida, y de ahí para adelante, alternando con el colegio primario, que yo llegué a sexto grado nada más, de ahí para adelante trabajé toda mi vida, o sea que yo le computo, a los años que yo tengo como cantor y guitarrero, todos aquellos años, que si no hubiera vivido aquello, yo nunca hubiera podido escribir lo que escribo, ni haber sentido lo que siento, ni conocer, a pesar de que todo se ha tecnificado, hay un montón de cosas nuevas, que yo posiblemente en un automotriz no las sabría manejar, manejaba las daily nonses viejas, aquellas, las cosechadoras, pero sé cómo se hace, aunque no esté arriba de esa máquina, sé cómo se hace ese trabajo, sé lo que se sufre, hoy el hombre vive un poco más cómodo, más confortable en la máquina, pero lo que gana es lo mismo, las conejas que cortan son las mismas, los zancochos que comen son los mismos, o sea que lo que trae a la casa es más o menos parecido, no ha cambiado demasiado la cosa, José, te invitamos entonces a cantar, a decir lo que quieras, estamos aquí juntos, y la idea es que los queridos amigos del país, te conozcan más, a través de la guitarra, y qué lindo, y qué lindo que es encontrarse con los hombres, los hombres que dicen cosas, los argentinos que sienten y que quedan justamente en la historia del folclore por lo que dicen, está con nosotros José Larralde, y qué lindo que es encontrarse con los hombres, y qué lindo que es encontrarse con los hombres, lo extrañé, salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted, salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá. Sin poder, si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer, los caminos son pa' dirse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelen. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelen. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo que es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar, a veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y toscas que de chicos recorrí. Arroyos, montes y vientos, ellos vayan y yo aquí. Arroyos, montes y vientos, ellos vayan y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelen. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelen. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelen. No se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelen. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, 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 destinada al sacrificio, por los que miran de lejos, como a indefinido sitio, Patagonia. ¿Qué destino puede darte quien no asume tu destino? ¿Quién tiene rota la parte de pensar en argentino? Patagonia, 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 embarazada de mitos, que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos, Patagonia. Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso. Después que el séptimo día bajo a beber en tus ríos, Patagonia. Patagonia, 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 tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, Brad, patagonia. Patagonia. El tiempo es medio tirano en televisión, pero también es muy tirano cantar con la guitarra desafinada. El tiempo es medio tirano en televisión. ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo. Alguna vez galopió contra el viento y como un rayo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un soslayo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un soslayo. ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Chuspa flaca sin tabaco y una historia en cada callo Chuspa flaca sin tabaco y una historia en cada callo Lo hay chupado en el pueblo con suelo sonso tal vez Lo hay chupado en el pueblo con suelo sonso tal vez Una vez no son dos veces me dijo y vos lo sabés Una vez no son dos veces me dijo y vos lo sabés ¿Pa' qué guardar patacones si el saco tiene un agujero? ¿Pa' qué guardar patacones si el saco tiene un agujero? Yerba, tabaco y fideo la paga de un mes entero Yerba, tabaco y fideo la paga de un mes entero Con agua, trampa y cuchillo la nutre abeja surreal Con agua, trampa y cuchillo la nutre abeja surreal Mejor que el guinche es el perro y le llaman animal Mejor que el guinche es el perro y le llaman animal ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo